...en quitar los brazos y las piernas, y a mi que te diera que se los afancaran, cualquiera de ellos, atreveron. ¿Tú jugabas a los barris? No, yo jugaba con los hermanos varones, jugaba con pistolas de palo, guaranjitas. ¿Eso era humano? Claro, ¿verdad? Siempre perdía y al final me dolía mucho los pregados. ¿Por qué me gustaron? Me ocurrieron porque me miraba con lástima, era nerviosa, torpe. ¿Viste una barri alguna vez? Mi hermano me la robaba para ver, no sería sin ropa. No tiene clave. Un desagua, un calor, no sé. Jugamos sin te progánster, pensando en la respuesta, puedo quedarme un rato callado. Dime una palabra que se lea igual al derecho y al revés. Piensa que nos vayamos, ¿sí? ¡Sometemos! Lo que ya está bien. Sí, sí, gracias, Chayo. Gracias. Ay, ahí se metió una mosca, ¿la puedo oír? Ay, no es nada. Tú puedes tenerle miedo a las mariposas negras, yo tengo derecho a odiar a las moscas. Mátala. Mátala, mátala. 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 ¡Ah! ¡Ay, allá no me he! ¡Atacó! La uña me la pucamada. También está muy gorda. ¡Me quebré la uña! Ya quiero brinar. Ya. 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 Se me quitaron las ganas. Te voy a hacer un vaso de agua para el susto, para que hagas mi cliente, pero es un tatuaje. Dale con la uña. Lo vi, lo vi. Mamá sabe que tienes un tatuaje. Es un tatuaje. Ya de eso, nadie habla conmigo. Yo le guardaba muchos secretos, ¿ahoy? No. A mí, no, 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 no. Los secretos. No eran sus misilas. Entonces, no es buena. Pero, no, no, no. Anoche lo soñé. Fue una mosca. Nada. Yo soñé con mi papá hoy. También. Y me quedo en el auto. Es que en el auto me da un auto. Es que no, no, no. Pero no sé cómo es la cosa. Cuando lo chico es algo que me da. What the hell is this? Es que me le dio la mano en el auto. Y me dejó la mano en el auto. rateo. Que esto es algo. No, 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 no. No, no. No es que no. No, no, no. Por eso, tu artista. Eres como la princesa del ratón. No me terminaste de contar el cuento. No, no, mejor háblame de ti para conocerlo. Tampoco lo dijiste, eres de esa. Tendientes a Sandra o Gabba, mi papá, para controlar esta persona. Tendientes a Sandra o Gabba, mi papá, para controlar esta persona. ¡Nos vemos, no! Por eso, Comin, pero el quieto no me ha sacado una persona. Se no más cuenta que no me hubiera unfortunately. Atá a la rata. A la rata. Atá. Aunque lo atara, me hubiera quedado con él. No lo pones a ver. Necesitaba estar con él. Ah, lo va a bailar. Cuando estábamos juntos... Y les habla. Decía que no necesitaba nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces. No. ¿Qué ibas a decir en las piernas? ¿Qué pusiste las manos en los pies? No. No, oye. ¿Qué pasa? No quiero hablar de él. No importa si pasa. Ni siquiera sé dónde vives. No. Yo a cambio de tiempo. ¿Qué llamas? No. No. No está bien. No está bien. Gracias. 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 Por favor, ya, ya, tranquila, cállate. Las amigas se hacen bromas, eh, pero es jugando. Siempre es jugando. Si dejes de gritar, te prometo que te cuento lo que quieras, pero por favor, ¡ay, te mordiste! No me da miedo masticar moscas muertas. ¿Te acertes? Ah, está bien, fácil. Hombre. 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 Kama torre. Como górciélagos, comen moscas. El alko. Hombre. Pag a la luz.